Hola, soy SB y en este video hablaré sobre el corredor verde de la carrera séptima, los proyectos que se habían contemplado hasta el momento. Mencionaré la propuesta de la carrera séptima en la campaña de la alcaldesa Claudia López y el proyecto que finalmente realizará, con todos los detalles de cómo sería su diseño final. Así que sin decir más, comencemos. Historia Carrera Séptima o también llamada Avenida Alberto Lleras Camargo La séptima ha visto transcurrir algunos eventos históricos de mayor trascendencia en la vida nacional. Algunos de los más importantes han sido la revuelta de la Casa de Florero, que acabó con el grito de la independencia de Colombia. También sobre la séptima le dispararon a Jorge Eliezer Gaitán, lo que desató una de las eras más violentas en la historia del país. También se han presentado episodios trágicos, como la toma del Palacio de Justicia, donde murieron alrededor de 111 personas, o el atentado al Club Nogal. Han pasado innumerables movilizaciones sociales y manifestaciones ciudadanas. Entre muchos otros hechos históricos, esto convierte a la carrera séptima en una de las vías más importantes, no solo de la capital, sino de toda Colombia, en términos económicos, culturales, sociales e históricos. Últimos proyectos cancelados que ha tenido la carrera séptima Administración Samuel Moreno, año 2008 a 2011 Desde la administración de Lucho Garzón, en el año 2006, se comenzó a plantear la idea de una construcción de un transporte masivo y público en la carrera séptima. Pero hasta septiembre del 2010, la administración de Samuel Moreno adjudicó a una troncal de Transmilenio. La promesa era que esta construcción abarcará desde la calle 34 hasta la calle 72 y habría una interconexión por todas las 72 hasta la avenida Caracas. Cabe resaltar que en el año 2016, el exalcalde fue capturado por hechos de corrupción en contrataciones de obras públicas y actualmente cumple una condena de 25 a 30 años de prisión. Administración Gustavo Petro, año 2012 a 2015 En septiembre del 2012, el exalcalde de la Bogotá Humana logró liquidar el contrato de adjudicación de Transmilenio por la carrera séptima de su antecesor, el exalcalde Samuel Moreno, y su propuesta era construir un tranvía que iría desde la calle 193 hasta la calle 19 con séptima y de ahí tomaría un desvío hasta la estación de la Sabana, contaría con 21 kilómetros y 27 estaciones, y un costo de alrededor de 1 billón 600 mil millones de pesos. Pero este proyecto se comenzó a retrasar por las constantes destituciones del alcalde Gustavo Petro por la Procuraduría, y faltando unos meses para finalizar su contrato, no lo logró por falta de presupuesto y también por la desaprobación del Consejo de la Ciudad. Administración Enrique Peñalosa, años 2016 a 2019 El exalcalde Enrique Peñalosa planteó el proyecto Más Séptima, que se trataba de una construcción de Transmilenio y una extensión de 20 kilómetros. Inicialmente iría desde la calle 32 hasta la calle 200 y hubiese tenido 21 estaciones. Comprendía una troncal de Transmilenio que pretendía reducir 80% los buses que transitaban en la vía, implementando tecnologías modernas y limpias. Esta obra hubiese costado 2,4 billones de pesos. En abril del 2019, aún en su mandato, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió el proceso licitatorio de la troncalde Transmilenio por la carrera séptima. La entidad dijo que este proyecto generaría daños patrimoniales y que aún no se tenía certeza de la total armonización de los planes parciales de la obra. Aseguraron que existían denuncias, las cuales justificaban que el proyecto no tenía suficiente planeación ni estudios. Administración Claudia López, actual alcaldesa de Bogotá La actual alcaldía de Bogotá, a través del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, revocó la licitación de la troncalde Transmilenio planteada por el exalcalde Peñalosa, después de que las siete entidades interesadas en ganar la licitación retiraran sus ofertas. Y finalmente, la alcaldesa Claudia López planteó un corredor verde por la séptima, el lugar de Transmilenio. En ese momento se reafirmó lo anunciado por López en su campaña a la alcaldía de Bogotá. Antes de continuar te invito a suscribirte ahora mismo al canal para mantenerte informado con el mejor contenido. Y si te está gustando este video, deja un like y comenta de qué otros proyectos quieres que hable. Gracias. ¿Cómo sería el corredor verde de la carrera séptima planteado por la alcaldía de Claudia López? Finalmente, en noviembre del año 2020, se anunció que el medio de transporte que tendría la carrera séptima sería buses 100% eléctricos, con un diseño sostenible y amigable con el medio ambiente, para mitigar la contaminación del aire. Tendría la creación de alamedas, plazoletas, museos, nuevos parques, incrementos de zonas verdes, aumentando y protegiendo el arbolado urbano, cuidando e integrando la biodiversidad vegetal y la infraestructura y el patrimonio histórico, con la construcción de gimnasios al aire libre, bibliotecas y espacios culturales, así priorizando al peatón, la bicicleta y el transporte público, antes que a los carros particulares, con un mobiliario urbano que sería con materiales reciclados. Inicialmente, se había planteado construir un tranvía, pero la administración argumentó que según los estudios que realizaron, no era posible para la ciudad, ya que lo que hacía era separar la séptima en dos partes, una hacia el oriente y otra hacia el occidente. Por eso, la solución más efectiva sería construir una vía para buses eléctricos 100%. De esta forma, esta obra se ejecutaría en tres tramos. Primer tramo, desde la calle 24 hasta la calle 39 con carrera séptima. Lo que actualmente vemos en este sector es el patrimonio histórico de Bogotá, con una vocación peatonal permanente y mucho comercio, instituciones e hitos arquitectónicos de la ciudad. En el centro, la mayoría de los ciudadanos se mueven a pie. En este tramo, la administración quiso privilegiar el entorno peatonal, la integración ambiental y generar espacios con comercio informal, mercados y museos al aire libre, que combinarán la manera de vivir y disfrutar el patrimonio. Además, se propone un cable que conecte el centro internacional con Monserrate y los barrios altos de la localidad de Santa Fe, Las Cruces y la primera línea del metro de Bogotá. Lo que podemos observar en este primer tramo es que desde la estación subterránea de Transmilenio del Museo Nacional, que queda en la calle 24, se dejará únicamente un carril para vehículos particulares, una ciclovía en ambos sentidos y comenzaría la primera estación de este sistema de transporte de buses eléctricos cerca al Parque Nacional, peatonalizando el resto de la vía para que las personas disfruten de nuevos equipamientos culturales. Segundo tramo, desde la calle 40 hasta la calle 100 con carrera séptima. En Chapinero, el promedio vial es de 30 metros. Los ciudadanos se mueven a pie en bicicleta, en buses del SITP o en vehículos particulares para disfrutar la gastronomía, los bares, los parques, cafés y museos que se encuentran en este punto de la ciudad. En este tramo la propuesta básica es impulsar la articulación de diferentes modos de transporte, como las bicicletas, las franjas peatonales, los vehículos particulares y el transporte público con cero emisiones. De esta manera será atendida a los viajes largos y cortos de la ciudad. En este tramo podemos observar que desde la calle 40 después del Parque Nacional se habilitará una vía doble carril para los vehículos particulares en el sentido sur-norte y un único carril para los vehículos particulares en el sentido norte-sur, una ciclovía en ambos sentidos y la continuación del carril de los buses eléctricos. Además, bastante espacio público para las personas y transeúntes. Tercer tramo, desde la calle 100 hasta la calle 200 con carrera séptima. En este tramo promedio el perfil vial es de 40 metros, sin embargo después de la calle 183 la vía se vuelve angosta. En Usaquén las personas recorren distancias largas, por eso existe un alto flujo vehicular, pero el transporte público es insuficiente y no conecta a los ciudadanos con alternativas de movilidad ni con la región. Se puede observar que en este tramo se replicará prácticamente una troncal de transmilenio, pero con los buses eléctricos, dejando las estaciones del sistema masivo en la mitad de la vía con doble carril en ambos sentidos. También doble carril para vehículos particulares en sentido sur-norte y otro doble carril para vehículos particulares de norte a sur. También tendrá ciclovía en ambos sentidos y un espacio público para transeúnt. Esta mega obra tendría una inversión cercana a los 2,4 billones de pesos e iniciaría su ejecución en el primer semestre del año 2022. El cronograma de finalización de este proyecto estaría planteado de la siguiente forma. El primer tramo finalizaría en el primer trimestre del 2024, el segundo tramo para el tercer trimestre del año 2025 y el tercer y último tramo para el primer trimestre del año 2025. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó por favor deja un like y suscríbete. Compártelo con todos tus amigos y comenta qué otros videos te gustaría ver. Me puedes encontrar en las redes sociales como Andrés Pulido SB y recuerda que esto es Arquiconstrucción SB.